Don Pedro Castillo fue uno de los primeros habitantes del Puerto de la Libertad en buscar atención médica en la nueva unidad de salud, ubicada en el kilómetro 39 de la carretera del litoral. Destacó que el servicio es integral. Pero está más organizado acá que estar allá, ¿verdad? Yo creo que hay más asistencia, ¿verdad? Y entonces, pues, es que para uno sería mejor. Dos, tres. Muy bien. Simultáneo a la consulta de Don Pedro, el vicepresidente y autoridades de salud inauguraban la nueva infraestructura cuya inversión solo en equipamiento supera los 244 mil dólares, brindará múltiples atenciones. Que tiene un costo de un poquito más de un millón 700 mil dólares y que va a tener la cobertura para 84 mil personas de cuatro municipios de la zona costera. El Puerto de la Libertad, Jicalapa, Tamanique y Teotepeque. Van a tener aquí consultorios para odontología, ginecostetricia, medicina interna, psicología, nutrición, materno-infantil, pediátrico y consultorios generales. Esta unidad comunitaria de salud familiar especializada vendrá, según las autoridades, a descongestionar el Hospital San Rafael de Santa Tecla. Aquí van a trabajar 54 profesionales de la salud, entre doctoras, doctores, especialistas, enfermeras, enfermeros y gente de carácter administrativo. Todos ellos están felices porque los equipamientos que tenemos son también buenos, son nuevos. El gobierno destacó que con la reforma integral de salud, las unidades de salud pasaron de ser 377 a 747, que en la actualidad se contabilizan a nivel nacional. Anunciaron que en los próximos tres años estiman invertir 350 millones de dólares entre nuevos hospitales y clínicas asistenciales. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Claudia Cusco.